Y hola a todos amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien, el día de hoy les traigo un nuevo video Le voy a tener que decir que si arromina todo lo que me diga Este podría ser un día trágico O que me pida Podría ser el fin del hombre araña Pero también se encuentra la opción en que le diga que no, en tal caso lo que vamos a hacer es lo siguiente Va a haber un castigo para mi que va a ser tener que darle por ejemplo 500 diamantes por cada vez que le diga que no Tricio estas loco Así que bueno espero hayan entendido esto amigos El para que cosa de quien Y antes de empezar les pido a todos por favor que dejen un buen like Se suscriban y activen la campanita en el canal Ramírez ya te suscribiste Y ahora si vamos con el video Por fin Uy subió rápido que viene gente subió rápido Eh cayó conmigo Está abajo contigo Si si está acá conmigo Medio segundo después No 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 Me mató Si Ok curame 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 Voy a caer acá y me voy a vengar Quiero venganza Bueno 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 voy a caer con él Anda veniendo hacia acá vení A ver si puedo verlo de acá Ey no veo nada no veo nada Ok ya lo vi lo vi lo vi Vení Voy a ir a por ti Marcos Estaba por acá vení Estaba vestido Estaba vestido No solamente había uno y estaba vestido de rojo O sea una chaqueta roja de heroico creo Allá está Allá está lo vi lo vi Quiero venganza No se puede escapar No se puede escapar Está acá está acá Buenísima Por fin Paz interior Uy estuvo difícil Me quedé cinco Ey tengo una propuesta para vos ¿Qué? No lo hagas Goku Voy a decirte sí a todo lo que me digas O que me pidas Tengo que decirte que sí A todo Así es Puta que afortuna ¿Y si me decís que no? Voy a darte 500 llamantes Por cada vez que te diga que no No marches Esto es milagroso No pasan bien las rosas de Guadalupe Pero ey no te aproveches de eso 500 500 A ver vení Voy ¿Cuántas paredes tenés? Ninguna Dámela todas Pues técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra ¿no? Pues no tengo ninguna No me importa Dámela todas Ah mamoncita ¿Qué mal tenés? ¿De larga o de corta? Ambas De larga una de 94 Y de corta mp5 Dámela n Ah Vamos vamos Viene sola Dámela n Ah toma No No podés agarrar mi arma Ok No la podés agarrar No la agarrés No ya no la agarré Pero con qué me defiendo Eres un monstruo Uy encontré algo mejor Buena Mira vení No ni merga Vení dale Estoy yendo ¿Qué? Solo vas a poder usar esta arma de larga toda la partida No 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 500 diamantes Ya la llevo La llevo 500 diamantes Ya pero ya la agarré Pero te negaste Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Ok Sigamos Ya tengo 500 diamantes Ay ¿En qué me metí? ¿Y se te ocurre cambiar tu arma de larga? No no la tengo equipada Tranquila Tranquilo hombre Tranquilo 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 ¿Hombre? ¿Qué oye qué? ¿Qué voy a llamar esta escopeta por mientras? A ver voy a votar esto Le voy a votar esto Y ahí Voto de esto Y estamos Estamos bien ¿Querés usar curativa toda la partida? Como quieras Te estoy preguntando Como quieras No Te estoy preguntando Como quieras vos Si o no Como quieras vos Si o no Como quieras dije Tal vez sea un tonto Pero no tanto ¿Saben? Mira 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 ¿Qué? ¿Tenés ganas de ir a fuera zona? ¿Cómo? ¿Tenés ganas de ir a fuera de zona? No sé ¿Vos? Anda No Ni me Corre ¿En serio? Gente no tengo pared No tengo pared Uy Uy Qué manco No tengo pared ¡Venga mi marido! ¡Criminal! Está un tiro Está un tiro Viene por abajo Viene por abajo Buenísima Buenísima Qué crack Bueno ahora Andate fuera de zona Y no te cures ¿Cómo que no? Anda fuera de zona Estoy luteando Anda fuera de zona Ya lo estoy haciendo No te cures dije Ya perdón Fuera de zona Esto lo hago Pa' divertirme ¿Listo? No quiero que te cures Ok ¿Y si muero acá? Bueno sí Te quedas Chao ¿En serio vas a ser así de cruel? Ajá Chao Ya te las voy a devolver Buena suerte Sácame esto En serio No Ojalá te Ojalá te rullé un dúo ahí Y ya vas a ver Me vas a pedir Por favor que vaya ¿Querés venir? Como quieras ¿Por qué no decís que sí? Voy o no Voy o no Ok, gracias ¿Qué quieres venir a detrás de zona? ¿Cómo que? Déjame que te ruego Ok, estoy acá Estoy acá Estoy acá Chao Uy ¿Cuántas botiqueras hay que tener? 12 Dámelo ¿Cuántos? Todos No Sí, sí, sí Toma, toma Toma ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Mirá, un car sin adistamento ¿Querés cambiar tu plasma? ¡Ah, güey, por favor, idiota! No, me llevo bien con el plasma, gracias Dijiste que no Digo, digo, como quieras Pero igual me cae bien la plasma Y creo que voy a poder defenderte mejor Agarra el car No voy a poder defenderte Agarra Ok, ya Lo tengo Yo lo agarré, ya lo agarré ¿Por qué me persigue la desgracia? Y si no puedo hacer nada Te vas a embromar Uy, mirá ¿Qué? Una plasma No ¿Te gusta la plasma? Sí Agarrarla Sí Gracias Mirá una moto Qué bonita, ¿no? ¡Qué genialidad! Ajá Hay dos motos, de hecho ¿Quieres una? No, porque no tengo la habilidad de millas ¿No? Sí, 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 sí Pero no tengo la habilidad de millas Pero si querés la agarra igual ¿Qué trucazo, no? Está cayendo uno acá Está cayendo uno Un criminal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Afuera ¿Pero en qué parte? Acá Matalú No Bueno, lo intentamos ¿Otra? Sí Va de nuevo ¿Nos tiramos en milicia? Eh, sí Si es lo que querés Camino que tú decidas Yo te seguiré Mirá, vení, gente ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá, vení Vení, vení, vení Estoy detrás tuyo Vení Es lo que estoy haciendo ¿Qué? Acercate a ese barril ¿Cómo? Ey Acercate a ese barril Ey Acercate a ese barril Ok, está bien Ahora matalo Porque es una persona Mi corazón Tiene pura maldad Qué gracia Ok, está bien Lo que digas Ahí te quedas Adiós Curame Curame Ey Es en dúo Te van a matar Adiós Ey Te estás aprovechando Full Me las voy a quitar Todas, eh Ahora Gente, gente, gente Gente Ahí tienes No Adoro los finales felices ¿Seguimos jugando? Sí Sí, 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 sí No, no quiero mejor Ahora quiero mi paga Por la vez de que dijiste que no ¿Cuántas veces dije que no? Tres Ok, serían 1500 diamantes Ajá Va, dame un momento Unos momentos después Ahí está, te llegaron Me llegaron 1499 Ay, no inventes Dale, ¿te llegaron o no? Ya, ya me llegaron Gracias por mi paga Invita cuando quieras Un placer Ok, ahí se fue amigos Bueno amigos, yo creo que no aprovechó al máximo Lo que significaba decirle que sí a todo Pero bueno, podría haber perdido mucho más Así que nada, estoy feliz Estamos felices Espero que ustedes también Y esto les haya divertido Aunque sea un poquito Pero dejen un buen like Si llegaron hasta aquí Y un buen comentario Y eso es todo amigos Nos vemos en el próximo video Adiós